Sí, sí, estuvimos haciendo varias gestiones, algunas nuevas, algunas diligenciando, otras, ¿no es cierto? Una de las gestiones que estuvimos haciendo es el pedido de mantenimiento en el presupuesto nacional de la partida presupuestaria para elaborar el proyecto ejecutivo del ensanchamiento del puente sobre el arroyo del Rey. Sí, que como ustedes saben y de público conocimiento, el presupuesto nacional no se aprobó por la cuestión de la legislatura nacional, con lo cual estamos trabajando con un presupuesto reconducido. Eso significa que va a ir recortes y los recortes van a venir para todos lados, recortes para las provincias, recortes para los municipios y demás. Y bueno, nosotros estamos especialmente preocupados porque teníamos esperanza de que este año esa partida estuviera incorporada y se pueda pensar en hacer el proyecto ejecutivo del ensanchamiento del puente. El proyecto ejecutivo que es condición para poder llamar a licitación, es el paso previo. Así que bueno, esas gestiones hicimos, después se firmó un convenio con el Banco Vice referente a la compra de equipamiento. Son 60 millones de pesos para equipamiento, camiones y otros tipos de equipamiento que van a ser destinados básicamente a servicios públicos. Hay una firme decisión del gobierno municipal de incorporar tecnología y herramientas de tecnología. Y fundamentalmente también de que el alumbrado, el barrido, la limpieza, estén garantizados con equipamiento de última generación. Entonces eso es muy importante y la sorpresa fue que el cupo, diríamos, para endeudamiento por el Banco Vice, nos permitía al municipio por su calificación de hasta 90 millones de pesos. Nos dieron 60, con lo cual ahora estamos trabajando a ver si podemos incorporar equipamiento por 30 millones más. Dentro de la ciudad están realizando distintas obras también, por ejemplo, hoy nos mencionaba en calle Iturraspe, hay una obra de cunetas, ¿puede ser? Sí, estamos trabajando en Iturraspe entre Irigoyen y la calle 44. Ahí vamos a hacer, son 4 o 5 cuadras de estabilizador anular con cordón cuneta, ¿no es cierto? Que va a permitir transitabilidad, mejorar la transitabilidad y seguir una otra vía de salida ágil del parque industrial de la zona de la 44 hacia el bulevar Irigoyen, ¿no es cierto? Eso se habló con los vecinos, ya se empezaron a hacer algunas intervenciones y bueno, ahora estamos complicados por el clima, ¿no? Pero apenas el clima mejore, se va a continuar. Esto que hablaba recién, que tiene que ver con el asanchamiento del puente que está entre Reconquista y Avellaneda, el arroyo de Reyes, ¿están trabajando en conjunto con el municipio de Avellaneda o es algo propio, digamos? No, este es un beneficio, diríamos que va a ser para el área metropolitana, ¿no es cierto? El asanchamiento, pero básicamente es una gestión del Intendente Vallejo de Reconquista, ¿no? Así que, como es... pero el beneficio, tanto esto como las acciones que se puedan hacer sobre el puente de Balvinas, son intervenciones que terminan incidiendo, digamos, en las dos ciudades.